¡Estoy atrasada! ¡Estoy atrasada! ¡Muy atrasada! ¡Ni-ni! ¡Mamá va a salir a hacer las entregas! ¡Cuando vuelva espero que haya salido de esa cama! ¡Ya salí, mamá! ¡Mmm! Tengo a todo lo que quieren aguacha, papa, cenosa y remolacha. Tengo a todo lo que la vuelvan loca, naranja, manzana. ¡Y hasta mañana!